Por su parte, la resolución de anular estas elecciones, por supuesto, provocó duros cuestionamientos. Bueno, hay muchas repercusiones. Por ejemplo, a ver, esto decía el jefe de gabinete esta mañana, también le consultamos al exintegrante de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Zaffaroni. Aquí los testimonios. La Fiscalía de Estado Provincial apeló el fallo de la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativo de esa provincia, que declaró la nulidad de los comicios del 23 de agosto, en los que el candidato del peronismo Juan Manzur se había impuesto por más de 11 puntos de ventaja respecto del radical José Cano. Hoy el juez Salvador Ruiz, uno de los integrantes de la Sala Primera que votó a favor de la nulidad, defendió el fallo y explicó cuáles fueron sus principales argumentos. Si ya está viciado el procedimiento y de la entidad que el tribunal ha visto que está viciado, es lógica consecuencia que se ordene que se vuelva a votar. El que lea el fallo no puede salir a decir que por el programa de señores que le anacta, el tribunal se ha pronunciado. Si usted ve los fundamentos del fallo, doctrina y jurisprudencia en abundancia. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se mostró crítico del fallo, al asegurar que los jueces están buscando imponer el voto calificado. Ustedes prestaron atención, han leído la sentencia, las burradas que dice el contencioso. Dice que la Junta Electoral le permite hechos irregulares a los sectores, los electores ignorantes, dice, que tienen que ser cuidados por los electores inteligentes. Con lo cual, si no hay un ejemplo del voto calificado y de desprecio por el otro, dos veces es muy difícil que se vea una cosa tan grosera como la que se ve. También se sumó a las críticas el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, quien calificó el fallo como un desatino jurídico. Bueno, este es una anulación hecha por la justicia y además el insólito fallo de esta Cámara nos está mostrando la colusión que hay entre medios masivos de comunicación y un sector de la justicia. El disparate más grande es fundamentar la anulidad de una elección en noticias periodísticas cuando no se han tomado ni siquiera el trabajo de ver qué irregularidades había. La Junta Electoral Provincial había finalizado el escrutinio definitivo el lunes y había ratificado el triunfo de Mansur del Frente para la Victoria sobre Cano del Acuerdo para el Bicentenario por 11,7 puntos de ventaja.